Risa para ti Todo para ti termine Por tener que fingir cuando te perdí Se acabó, ya me siento un chiste Te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Lo pagaste, nena, lo jodiste Se acabó, ya me siento un chiste Te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Lo pagaste, nena, lo jodiste Bueno es la pena estar de vuelta Muna te rellejo